La persona víctima de un atentado sicarial ocurrido este martes dentro de una barbería en Buga falleció mientras le prestaban atención médica en una entidad de salud de la Ciudad Señora. El atentado sicarial que se registró la mañana de este martes al interior de una barbería del barrio San Antonio había dejado un hombre herido, quien luego de ser trasladado a un centro asistencial falleció horas más tarde pese al esfuerzo médico. Luego de la expresión técnica a cadáver, la persona víctima del atentado sicarial en Buga fue identificada como Brian Adrián Sávedra García, de 37 años de edad, quien se desempeñaba como peluquero en la barbería donde se presentó la incursión sicarial. Ahora resta esperar el resultado de las investigaciones que iniciaron las autoridades ante lo ocurrido la mañana de este martes 22 de noviembre en la calle 10, entre carreras octava y novena de la Ciudad Señora. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.